Sí, estamos todos listos, todo el equipo está preparado anímicamente y físicamente bien. Como lo dices, los que hemos jugado en Copa, hemos levantado la mano para poder estar en cualquier momento y eso hace que el grupo tenga una competencia sana y que por eso se están dando los resultados tanto en Liga como en Copa. ¿Qué les dice Guillermo a los que como tú te están esperando ahí su oportunidad? No, pues Guillermo siempre nos ha tenido mucha confianza, bueno en lo personal a mí sí me ha tenido confianza y pues yo me siento contento con él porque ayuda bastante al jugador personalmente y también futbolísticamente y es un gran técnico que por eso nos tiene en el primer lugar. Bueno, pues mucha paciencia, ¿no? Porque por ahí si bien estás cumpliendo, estás haciendo tu proceso, para jugar en Liga está muy difícil por tu posición. Sí, está un poco difícil pero eso no quita que yo voy a seguir trabajando para ganarme un lugar. Como ven Octavio ha venido haciendo bien las cosas, ha metido goles y pues uno como futbolista pues le da gusto que al equipo le vaya bien. Yo voy a seguir trabajando ya sea para que me den más minutos en Copa o en Liga, pero hay que estar siempre al 100 para cuando llegue la oportunidad. Oye, y pues ahí preparándote para tratar de llegar a cumplir un sueño en unos Juegos Olímpicos, supongo que sería muy importante. Sí, es un objetivo que yo tengo a mediado o corto plazo. Primero que nada estar en el Pro Olímpico, ya después en los Olímpicos es un objetivo que pienso tener. Esperemos primeramente a Dios llegar de la mejor manera. ¿Qué piensas o qué te significa representar a México primero en el Pro Olímpico y pues la posibilidad de llegar a la Junta? No, para mí es un orgullo. Gracias a Dios me ha tocado estar en Mundiales y es un orgullo siempre estar representando a tu país en todo momento. Oye, ahí hay un ejemplo, a lo mejor muy lejano, como es Oribe, que llevó a México un oro olímpico, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Se vale perseguir el sueño? Sí, claro, es algo que nos hemos trazado todo, lo hemos platicado ahí en la selección, que es lo mínimo que podemos hacer, llegar a levantar el oro porque pusieron la vara muy alta y sí, Oribe es, como lo he comentado, siempre es mi ídolo y espero seguir sus pasos. ¿Te piden lo mismo, Eduardo, aquí, lo que haces aquí a la hora que vas a la selección? Sí, es muy similar el esquema que nos plantean aquí en selección, en el tipo de la presión y todo eso es un poco similar y eso pues le facilita, me facilita pues las cosas a mí porque lo que trabajo aquí lo trabajo allá y es similar. En lo personal, el paso que tuviste por la liga de ascenso, ¿qué tanto te formó hoy en día para ser parte del líder general y poco a poco ir creciendo en la selección? Yo siento que me ayudó bastante, pero más de rodearme de grandes personas, de grandes jugadores como lo fue Omar Esparza, Alamón Olvera y claro, el Chuleto Orozco son jugadores que me ayudaron a crecer bastante, bolísticamente y también personalmente y siempre voy a estar agradecidos con ellos. Oye, ahorita que la selección sub-17 quedó subcampeona, tú ya formaste parte en Chile, si mal no recuerdo, ¿qué podrías decir o qué te pareció el desempeño de esta selección? No, me pareció bastante bueno, yo creo que todos pensamos lo mismo, fue una gran selección que me da mucho gusto que México siempre esté levantando la mano en competiciones tan grandes como lo es un mundial sub-17, me da gusto por Santi también que tuvo una gran participación y por el profe Chima Ruiz que lo estimo bastante y me da mucho gusto que haya llegado a la final. Próximamente te iba a preguntar por tu compañero, ¿qué consejo le das? ¿Hablas con él antes del mundial? No, no he hablado con él, pero lo espero acá, es un gran jugador como te lo comentaba, tiene grandes cualidades y espero que pronto esté acá con nosotros. Me imagino que a lo largo de tus procesos en selección, no sé que tanto hay compañeros, por ejemplo ayer hablaba Ulises que hay compañeros que algunos ya no se dedican al fútbol, otros no han encontrado oportunidad, los compañeros que tú tuviste, si a algunos les ha costado, ¿por qué crees que le cuesta al futbolista mexicano que es protagonista en selecciones menores después de llegar a primera división? Siento que la mentalidad es muy importante en el futbolista, en mi caso yo siempre me he trazado objetivos, cada año o cada torneo me he trazado objetivos y eso yo siento que es lo que me tiene activo, o sea, en un equipo de primera división, siguiendo en los procesos de selección mexicana, es eso, tener objetivos a largo, corto, a mediado y largo plazo, eso te ayuda bastante porque tienes tus objetivos claros y vas consiguiendo uno tras uno y es lo que al final te va dando. De cara ya, Lalo, al compromiso de este domingo contra Toluca, ¿qué tanto un Toluca que no tuvo su mejor torneo, que ya cambió de técnico, puede ser una buena prueba para prepararlos de cara a los cuartos de fin? Sí, todos sabemos que Toluca propone bastante en su estadio, es un gran rival, ya sea que ha tenido un mal torneo o cualquier otra cosa, en su casa pesa mucho y esperemos sacar un resultado favorable. ¿Ya una vez se definan los últimos invitados a la liguilla, ves a Santos como el favorito o el rival que todos van a querer vencer, pero al mismo tiempo quizás no van a querer enfrentar? Sí, claro, obviamente lo veo como favorito, veo muy bien al grupo, lo veo comprometido y esperemos finalmente Dios sacar el campeonato.